Música Pasearon aquellas bestias y a las puertas entraban Un ala zamba por fuera, el molino lo nombraban Nomás al brincar lo vieron, el muy atrás los dejaba Juan José Luis y Don Jaime con él y honor festejaban Guanajuatense los hombres eran de allá por Celaya Jacobo, un sinaloense, también los acompañaba De su cuadra las potrancas después llevan a jugar Dos potros a San Antonio, ahí en el Retama Park El del vieran cuatrocientas entraron en la final Por un pelo no se ganan Parejitos mi banda magistral Unas potrancas, oiga Música En Murchison y Aya en Taylor, en el carril Tarahumara Con la yes y una morita de blanca estaba veteada Ganaron varias abiertas, la distancia no importaba Una sexteta de yeguas, esa morita jugaba En el carril cinco estrellas, Saulito López montaba Conocía bien a la yes y con tres largos les ganaba Al ranchito ahí en Celaya, yo les mando este corrido Al señor Miguel Delgado, su sueño se le ha cumplido De la cuadra las potrancas, los ligeros han salido Música